Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fecha, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. El futuro de David Martínez El zaguero central tiene contrato con River hasta fines de este año y para seguir en el millonario, los dirigentes deben comprarle una parte de su pase a Defensa y Justicia para quedarse con los derechos federativos de David. Y en una charla que tuvo el jugador con TNT Sport, habló sobre su futuro y esto era lo que decía. Hola David, buenas noches. Recuerdo que a comienzos de este año hiciste que habías tenido varias ofertas pero decidiste quedarte porque tu sueño era ganar la Copa de Libertadores. Quería preguntar si llega algo que puede llegar a analizar o el deseo sigue siendo lo mismo. ¿Y si se ven candidatos en esta Copa? Hola, buenas noches. Mirá, si llegan, hasta ahora no me llegó nada, pero si llegan ofertas la voy a analizar tranquilo. Como lo hice cuando me llegaron varias ofertas, mi cabeza ahora está acá en River y por supuesto que tengo ese sueño y anhelo de poder levantar la Copa con River. Pero bueno, eso yo creo que se va a lograr a base de esfuerzo y bueno, dependiendo de todos los partidos que nos toque. Un inesperado club de Europa quiere a Nico de la Cruz. Con el libro de pases ya abierto y la fragilidad de la economía argentina, es una tentación para los clubes del exterior apuntar al mercado argentino y seducir a las grandes figuras de nuestro fútbol. Ante este contexto, el millonario deberá hacer malabares para no perder a una de sus piezas más desequilibrantes en la mitad de la cancha. Estamos hablando de Nico de la Cruz, uno de los futbolistas que despertó interés en varios equipos del exterior en este último tiempo. Pero en este caso hay que hacer un punto y aparte y aclarar que su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año y a partir del 1 de junio ya podría firmar un precontrato con otro club si así quisiera. Una situación que preocupa a la dirigencia millonaria y que intentarán resolver en los próximos días. Hace unos días, como conté, surgió el interés de Atlético Mineiro por Nico de la Cruz, pero el jugador no estaría interesado en emigrar a la liga brasileña sino que tiene como horizonte al viejo continente. Y en estas últimas horas surgió un rumor de que el Fenerbahce de Turquía está tras los pasos de Nico de la Cruz. Según medios deportivos turcos, el Fenerbahce ya se puso en contacto con Paco Casal quien es el representante de Nico. De esta manera, la dirigencia millonaria deberá resolver cuanto antes la renovación de Nico de la Cruz. La reacción de Armani al enterarse del rival por los octavos de final de la Libertadores 2022. El arquero millonario no se enteró que su próximo rival en el torneo de la Comebol era Vélez hasta que se topó con las cámaras de Teis Sport en el aeropuerto de Bilbao donde viajó junto a Julián Álvarez para sumarse a la delegación de la selección argentina que jugará contra Italia la finalísima el miércoles primero de junio en Wembley. Y esta fue la reacción de Franco cuando le dijeron que Vélez era el rival de River. Esa vez el rival de River acaba de tocar Vélez por Copa Libertadores, argentino. Bueno, no sabíamos, recién aterrizamos, no sabíamos. ¿Es preferible enfrentar a un argentino o siempre de afuera? Yo creo que en esta instancia no hay que elegir, ya son instancias finales, todos los rivales en esta instancia van a ser difíciles. Así que bueno, a prepararse, a prepararse también después de la selección, a prepararse con todo para afrontar la Copa Libertadores. Y si les gustó el video Millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.